En medio de la sangrienta escena, un milagro de vida. Esta pequeñita de tan solo siete meses había sobrevivido la masacre de parte de su familia. Encontramos a una bebé vida. Su mamá está muerta. La asombrosa supervivencia de esta criaturita indefensa, que por casualidades de la vida se llama Fe, ha llevado a bautizarla como la bebé milagro. La pequeña Fe viajaba ese día con su madre, Christine Marie, en esta camioneta que fue el blanco de una feroz balacera. La niña fue encontrada dentro del carro por un familiar, Julián LeBarón, que llegó a la escena antes que las autoridades. La bebé estaba aún en su silla que había sido puesta en el piso del automóvil por su madre, en un aparente intento de protegerla. Yo fui el que encontró la bebé que estaba viva, la hija de Cristina. Que ella tenía más de ocho horas sentada en una silla sola. Más dramático aún es saber ahora lo cerca que estuvo de la muerte. La sillita en la que estaba tenía dos balazos, nomás que gracias a Dios la niña escapó ilesa de esa balacera. Según la reconstrucción de los hechos, la madre de Fe, Christine Marie, cuando empezó la balacera después de esconder a su pequeña, salió del carro con las manos en alto para suplicar que no las mataran, pero fue acribillada en el pecho a quemarropa. Y cuando nos dieron la noticia que encontraron a este baby que se llama Fe, Faith, era una cosa tan milagrosa. Estábamos gritando con alegría y gratitud. La pequeñita Fe, que seguramente no recordará el día en que su mamá le salvó la vida, se reencontró con su padre Taylor y la abuela registró ese momento con esta foto y escribió en Facebook. Mi hijo Taylor ya está con su hija Faith. Dios fue muy bueno al mantenerla con vida. Ella es un ángel viviente y ha traído esperanza a nuestra familia. Bueno, y al momento de la masacre, el padre de la pequeña Fe se encontraba en los Estados Unidos sin imaginar la dimensión de su desgracia familiar.